En Pacific Grove, autoridades le están pidiendo a residentes tener cuidado al visitar las playas, pues durante el fin de semana reportan haber respondido a siete rescates de agua en un plazo de 30 minutos. Por razones de seguridad, han limitado el acceso al agua en algunas partes de la península de Monterrey.